¿Qué tal chiquita? ¿Cómo estás? Soy de Jamón del Mar. Buen día. ¿Qué rico perfume que tiene? Ah, en la fragancia Jamón número 5. ¡Ah! Le vamos a hacer un recortaje. ¿Usted escuchó alguna vez el recortaje? Maravilloso, es didáctico, es bueno, maravilloso. Ayer lo escuché por radio, en un programa lindísimo. Bueno, ¿le parece que empecemos? Bueno. Ok, ¿es cierto que estuvo cenando con Corcho, el ex de Susana, a Mita? Ah, entonces por eso Susana y Corcho cortaron. Las cosas están así. ¿Y qué recuerdo le quedó del Corcho? Linda ropa, Jorge. Un besito, Jorjito. Pero abajo de la ropa, ¿qué tal? Más natural, me gusta más así, ¿eh? Ah, pero ¿cuánto calza él? 42. Sí, sí, no diga... Chiquita, ¿le dicen? Chiquita más o menos. ¿Cómo hizo con todo eso? Es difícil, es difícil. Bueno, no está mal divertirse un par de horitas, ¿no? 14 horas. ¿Qué es el Festival del Marisco? 14 horas y está... Yo no sé qué pasa después de las 14, no sé qué hace usted tampoco. Yo me voy derecho al Garraja. Ah, entre paréntesis... ¿Se puede poner algo entre paréntesis después de todo esto? Sí, hice doblete esta semana. Ah, estoy sorprendido, pero ¿seguimos con medidas importantes? 37. Ah, se ganó un par de Martín Fierro la señora, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien. Ajá, pero es algo serio, ¿se va a casar con alguno de estos señores? Yo quiero vivir tranquila, ¿no? Todo el mundo habla mal del otro. Ajá, bueno, la vamos a dejar tranquila, gracias por todo. Bueno. Una última cosita, ¿cómo algún juego sexual especial? Con cinturón, como a mí me gusta. Bueno, y ya está. Ok, chao.